Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Un día más con vosotros para vuestra lectura. A ver, como siempre digo, esto es algo general. No puede aplicarle a todo el mundo. No estamos haciendo una tirada personal. Por lo tanto, es muy difícil, muy difícil que pueda resonarle a todo el mundo. Por lo tanto, comenzamos con las personas que no tenéis una relación de pareja. Vamos a ver primero, trabajo, economía. Qué preocupado, qué preocupada, qué estás, ¿verdad? A ver. Pues las preocupaciones se van a ir. Porque las cosas no siempre permanecen quietas y no siempre permanecen lo mismo. Lo malo también termina, ¿eh? Igual que también acaba lo bueno, lo malo también, lo malo también. A ver, algunos en vuestro centro de trabajo no estáis a gusto. Queréis dejarlo, queréis encontrar otro trabajo diferente, pero porque hay una persona que es la que un poco está propiciando ese malestar dentro de tu trabajo. Una persona que, bueno, está como muy pendiente a ti, te sigue como muy de cerca. Es como que tienes ese acosamiento, ¿no? De esta persona que está muy al pendiente o muy encima de ti. Y eso te crea bastante malestar. A veces, bueno, pues tienes en mente marcharte. Vale. Bueno. Los que no tenéis trabajo, llegará una oferta de trabajo y además una oferta de trabajo impresionante. Que no os lo esperáis, que os va a pillar desprevenidos. Que no esperáis que llegue esa oferta de trabajo tan, digamos, tan buena. Me refiero a tema económico, ¿vale? Porque el tema económico va a ser muy, muy atractivo. Los cambios vienen bastante rapiditos. No se van a hacer esperar mucho tiempo. Pero hay que tener esa fe y esa confianza que las cosas se van a dar. Porque cuando empezamos con los temores y con las dudas, lo que hacemos es bajar nuestro nivel de energía. Estamos vibrando en un nivel bajo de energía y solo atraeremos a nuestra vida personas y circunstancias que vibren en ese mismo nivel de energía. Por lo tanto, vamos a intentar elevar nuestro nivel de energía. Sobre todo agradeciendo lo poquito o lo mucho que tengamos. Cuando somos agradeciendo todos los días, ya es algo para elevar nuestro nivel de energía. Cuando somos agradecidos, las bendiciones van a llegar siempre, siempre, siempre. No tengáis la mínima duda. Bueno, tema sentimental, personas sin pareja. Bueno, no te quejes tanto, no te quejes tanto de la soledad que tienes. No te quejes tanto que vas a empezar a hacer cosas diferentes. Te vas a empezar a cuidar, te vas a empezar a mimar, te vas a empezar, vas a empezar a hacer cosas diferentes. Puede que te apuntes a un curso de yoga, de meditación, de temas de crecimiento personal, pero vas a empezar a hacer cambios en ti, en tu alimentación, en tus hábitos. Vas a hacer como otro tipo de vida más saludable. En una palabra, te vas a empezar a cuidar, te vas a empezar a mimar, a pensar en ti, que es muy importante. Y ya después las cosas se darán por añadidura. Cuando estés fluyendo, cuando tu energía fluya, cuando estés liberada, liberado de esos pensamientos tóxicos que no te sirven para nada, pero que los traes a pasear todos los días de las cosas del pasado, entonces dirás, jaja, te vas a reír del mundo, te vas a empezar a reír del mundo. Entonces llegarán las personas y las circunstancias se darán para que seas feliz, ¿de acuerdo? Para que seas feliz. Llegará una relación romántica, por supuesto que llegará. Lo conocerás en algún evento, en algún sitio que te invitan, en algún centro, en algún sitio que tú vas, vas a conocer a esa persona. No la conoces online, ¿eh? No la vas a conocer por redes, no. La vas a conocer físicamente en un sitio que vas a ir a un sitio y vas a conocer a esa persona. Continuamos. Personas que estáis en una relación de pareja, vemos trabajo y vemos economía, ¿de acuerdo? El tema económico puede que sea un calentamiento de cabeza en estos momentos, pero no te va a faltar el dinero, no te va a faltar para cubrir todas tus necesidades, no te va a faltar trabajo. Vas a iniciar algo nuevo, vas a ponerte o vas a comprar o vas a vender cosas, pero vas a ver entrada de dinero por esas acciones, por esas cosas, por comprar, por vender. Tienes ahí un ingreso de dinero. Algunos vais a hacer un estudio, una formación o por parte de la empresa que os pague una formación para extender, para capacitarte mejor para tu puesto de trabajo. Tiene mucho que ver con las nuevas tecnologías, con informática, sobre todo con este tipo de cosas. Esta formación va orientada a eso, para avanzar lo que es en el conocimiento de las nuevas tecnologías. Y más o menos vais a estar, que no, no os va a faltar, no os va a faltar el trabajo. Y la economía, bueno, pues vais a tener una economía donde no va a haber tampoco pérdidas de dinero. Eso sí, hay que tener cuidado con los gastos porque, bueno, pues se pueden presentar cosas y tenemos que estar un poquito resguardados. Pero vas a tener, para, digamos, tener todas tus necesidades cubiertas, como se suele decir, ¿vale? Vienen cambios en este hogar o en esta familia o en esta relación. Vienen, vienen bastantes, bastantes cambios. ¿Hacen falta, verdad, los cambios? Sí. Va a haber un antes y un después en la relación. Puede que la relación pase a ser un poquito, un poquito más romántica porque está siendo un poquito distanciada. Esta relación está como un poquito fría, un poquito distanciada. Puede que no estés conviviendo juntos, que viváis en la distancia, que haya bastante lejanía, bastante lejanía. En cuanto a distancia me refiero porque no estéis en el mismo sitio y esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque si no mal vamos, mal vamos. Las relaciones no se pueden mantener en la distancia. ¿Cuál hay una relación en la distancia? No lo llaméis relación. No lo llaméis relación porque es que mucha gente me dice, estoy en una relación de pareja, pero no le conozco. Oh, llevo dos años de relación. Eso es una relación, por favor. Eso es una relación. Vamos a poner un poquito los pies en el suelo. Vamos a aterrizar de la nube. ¿Vale? Eso no es una relación. No, es que llevamos dos años, tengo dos años de relación, pero no conozco a esa persona. O sea, no conozco a esa persona físicamente, no la conozco todavía. Se mantienen los contactos online. La comunicación es online. Perdona, eso no es una relación. ¿Vale? Relaciones cuando las personas se conocen ya y llevan tiempo o saliendo, aunque no se convivan juntos, pero ya hay un compromiso, una relación de pareja. No llamemos relación de pareja a algo que en realidad no existe como tal. Bueno. Hay amor en esta relación y esta relación, como he dicho, dará un cambio bastante importante. Bastante, bastante importante y necesario. Y necesario. La relación está un poco, como te estaba diciendo, un poco enfriada, un poco distante, porque puede que viváis en la distancia. Y es necesario, es necesario que haya esa aproximación, ese acercamiento. Y eso es las dos partes, la que tienen que poner de su parte para que eso surja, para que eso sea así. Y aquí nosotros decimos siempre que el roce hace el cariño. Y es que es así cuando tú estás todos los días viendo a una persona, quedando con esa persona, conviviendo con esa persona. No se tiene la misma relación con alguien que no ves nunca. O lo ves una vez al año, una vez cada tres meses o cada seis meses. Es que no tiene color la relación, lógicamente. Porque así prácticamente no se llega a conocer las personas. Hay muchas lagunas en ese tipo de relaciones, ¿vale? Hay muchas lagunas. Y yo no lo llamaría relación, por supuesto. Bueno, como te decía, cambios. Vienen esos cambios que son necesarios para la relación. Y esos cambios los tenéis que propiciar entre los dos. Ese acercamiento tiene que surgir entre los dos, ya mismo, para que las cosas empiecen a rodar, empiecen a cambiar y empiece a ser una relación. ¿Cómo tiene que ser una relación de pareja? ¿Cómo tiene que ser? Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido ayudar a aclararte alguna duda. Eso espero, eso deseo. Suscríbete al canal. Muchas gracias. Quedo muy agradecida por todos los comentarios que me dejáis tan maravillosos. Infinitamente agradecida. Bendiciones y te dejo toda mi paz.